Continúa el festín de la alta costura y Jennifer López se ha convertido en la reina de las invitadas VIP, liderando las primeras filas y transmitiendo con fuerza la esencia de cada diseñador. En esta ocasión para la colección Primavera-Verano 2024 de Lizab, la cantante acudió en un vestido largo trapeado con escote profundo de color verde olivo, el cual se cobijaba detrás de una inmensa y espléndida capa de estructuras florales en tonos lavanda. Sin duda, la capa fue la verdadera protagonista del atuendo que dejó a todos atónitos por la exquisitez y belleza que desprendía, convirtiendo a J. Lowe en una diosa ninfa de un bosque encantado. Por supuesto, la esposa de Ben Affleck no dejó ningún detalle fuera, pues complementó el estilismo con un moño a juego en su pulido peinado. Genialidad, belleza y majestuosidad es lo que se respiró una vez más en la colección del aclamado diseñador libanés. Manteniéndose fiel a su esencia con el uso de ornamentados apliques florales, pedrería y opulentas texturas, Elie se inspiró en la vibrante ciudad de Marruecos titulando a la colección A Desert Rose. Dejándonos apreciar que el uso de capa es una tendencia que cobra cada vez más fuerza y que indudablemente la veremos en las alfombras rojas, realzando la belleza y denotando elegancia a quien lo porta. Presentándose en diferentes texturas como aquellas lisas que contrastan con los sublimes vestidos o las ataviadas de apliques tridimensionales, no olvidando las de estructura asimétrica o con capucha. Como siempre, las siluetas resaltaron por su característico detalle artesanal en finos bordados y en la delicada aplicación de cristalería y pedrería, destacando el predominante uso de escote profundo, el barco y halter. En cuanto a la paleta de color, apreciamos que navegó entre una fantasía de colores pastel como el rosa, beige, lila, verde olivo y azul grisáceo. Una exhibición sedosa e hipnótica que evoca la complejidad del legado del norte de África.